Bienvenidos a Otra Trama en un nuevo horario, un horario nocturno, cada siete días nos vas a encontrar en nuestra otra trama, digo nuestra otra trama, la otra trama de la televisión pública, un programa donde nos gusta pensar, reflexionar y este es un horario ideal para eso. Y más todavía, si ya mismo nos encontramos con Marcelo Piñeiro y hablamos primero del reino, pero no solo el reino, porque también nunca nos vamos a olvidar de Caballos Salvajes, ni de Camchanca, ni de Cenizas en el Paraíso, o ese amigo que se fue pero dejó un texto tan maravilloso como Plata Quemada, que también lo llevó al cine Marcelo. ¿Qué tal Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Osvaldo? Bien, ¿por qué esa polémica absurda a partir de la serie El Reino? Bueno, primero que nada absurda, me parece perfecto el adjetivo. Bueno, mirá, salió un comunicado de un grupo de iglesias evangélicas, las más pedrosas, repudiando la serie, y particularmente a una de las autoras, a Claudia Piñeiro. La lectura del comunicado salía claro que no habían visto la serie, porque decían que, claro, que la serie hacía omisión al trabajo que hacen las iglesias evangélicas en barrios carenciados y en cárceles, cuando la serie específicamente cuenta eso. Y, por otro lado, era un ataque directo a Claudia, como si fuera la única responsable de la serie, donde la acusaban, entre otras cosas, por su resentimiento. No sé qué resentimiento podría tener Claudia cuando... Bueno, cuando le ha ido muy bien en la vida. Muy bien en la vida. Y, por otro lado, en lo que hace su militancia feminista, etcétera, también la ley del aborto salió. Pero, digamos, en ese sentido, ha habido más derechos, una suma de derechos que por lo que Claudia en general pelea. Yo creo que el ataque a ella era porque era mujer, porque es feminista. Y también creo que había otra operación que intentaba el comunicado, que era hacer como que, en realidad, la serie atacaba a la religión en su conjunto. Cuando la serie claramente no hace eso, sino en todo caso señala que hay un grupo de corporaciones religiosas que manejan enormes fortunas y con oscuras complicidades políticas y económicas, etcétera, que están haciendo determinada manipulación de ese sentimiento religioso. En todo caso, la serie defiende la posibilidad del sentimiento religioso y lo que condena es que se ha manipulado. Pensá que Bolsonaro no hubiera ganado sin el apoyo de los evangelistas. Ni Trump. Y Trump tampoco. Claro. En realidad, todo esto... ¿Cómo se origina el reino? Bueno, o sea, con Claudia nos reencontramos después de unos años porque nos llama un productor español para proponernos un proyecto que a ninguno de nosotros nos interesa. Claro. Pero bueno, eso nos junta. Vemos que tenemos ganas de hacer algo juntos. Nos gustan las series. Y charlando del mundo, vemos que hay una característica que yo creo que es algo muy específico de nuestra contemporaneidad. Digamos, de este siglo XXI que estamos viviendo. Muy diferente a los últimos cinco siglos, de pronto, décadas del siglo XX. Y es la brutal manipulación de las sociedades. De varias maneras. Por un lado, lo que podríamos centrar en lo que es el concepto de posverdad. ¿No es cierto? Las fake news, los ejércitos de trolls. Toda una cosa que lleva a eliminar toda racionalidad del debate público. Y llevarlo a un lado totalmente emocional, de amigo a enemigo. Si sos mi amigo, te banco todas. Si sos mi enemigo, ni justicia. Y por otro lado, también el regreso de las religiones como herramienta de la política. Donde en algunos puntos del planeta hasta han vuelto las guerras religiosas. Que parecía lo que la humanidad había dejado totalmente atrás. Y en las tres Américas, claramente, es el ariete. Estas nuevas iglesias evangélicas, las que surgen a partir de los telepredicadores, etc. Es como el ariete de una nueva derecha que tiene un objetivo de restauración conservadora. O sea, que hace a la sociedad retroceder en derechos un siglo por lo menos. Y que su objetivo último es apoyar una concentración de poder político y económico cada vez en menos manos en el mundo. Entonces, esto uno lo veía claramente, por ejemplo, el Tea Party. O sea, cómo el Tea Party obliga, o sea, que está centrado en estos nuevos grupos evangélicos, etc. Obliga a los sectores moderados del Partido Republicano por ataques de trolls, etc. Mandarse a guardar, porque si no son expulsados, radicaliza a una derecha extrema y loca y coloca a Trump del presidente. Ya estábamos escribiendo cuando sucede en Brasil lo de Bolsonaro. Y vemos que son tendencias que están pasando en el continente. En Europa, por ejemplo, donde las iglesias evangélicas, estas nuevas, no tienen este poder tan fuerte, se da de otro modo. Todo con el integrismo católico, con grupos neonazis, etc. El proyecto es el mismo. Ahora, fíjate que en El Reino también hay un personaje como el que interpreta a Peter Lanzani, que cree realmente en su religión, que quiere ayudar al otro. Es decir, que evidentemente no vieron la serie. Evidentemente. Porque si lo hubieran visto, se hubieran encontrado con todo esto también. Claro, es que hay algo que es imposible cuestionar, digamos. El sentimiento religioso es algo que tiene el hombre a lo largo de toda la historia de la humanidad. Es un modo de responder esas preguntas esenciales. ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el sentido de mi existencia? Hay gente que busca esas respuestas de la religión, hay otra gente que las busca en otras cosas. Pero es un sentimiento totalmente legítimo y genuino. El problema es la manipulación. Y también, tanto en el catolicismo como en el evangelismo, hay pedofilia. O hay algunos, por supuesto, corruptos. No es algo que uno pueda generalizar. No, de ninguna manera. Pero sin duda que la hay. Y el problema es que se oculta. El problema es que se oculta un espíritu de cuerpo de preservar a la institución, se termina defendiendo los abusos de menores, etcétera, etcétera. Entonces, es lo mismo, son estas instituciones que por autodefenderse terminan protegiendo lo peor, lo que condenan. Lo cual termina generando unos niveles de hipocresía brutales que, bueno, que el hecho de decir esto existe, en definitiva, como te digo, nosotros a partir de este comunicado de Asierad y que la serie está siendo muy vista, hemos recibido, de pronto, comunicaciones de muchísima gente de las iglesias evangélicas que nos agradecen la serie. Señalando la corrupción, señalando lo que está mal, le hace bien a las iglesias. Digamos, si uno hace una serie, o una película, o una novela, señalando determinadas cosas de corrupción política, no quiere decir que uno piense que la política es corrupta. Yo sigo pensando, la política es la única herramienta que hemos encontrado los hombres para transformar la sociedad en una sociedad más justa. Señalar la corrupción es depurar la política, no condenarla en su conjunto. Ahora, fíjate que de pronto ahí aparecen personajes como Milley, por ejemplo. Es decir, ultraderecha, fuera totalmente la política, y lo más peligroso que tienen algunos seguidores. Mirá, yo te voy a decir una cosa. Cuando empezamos a trabajar con Claudia en este proyecto, que nosotros sentíamos que era un poco una distopía, te voy a decir, una especie de cuento de la criada. Yo tengo muchos amigos en Brasil, estaba una noche en San Pablo, cenando con amigos y contando cada uno lo que estábamos haciendo, yo contando lo que estoy haciendo, y sonaba así como una cosa distópica. Ahí por primera vez escuché hablar de Bolsonaro, y era un personaje totalmente marginal de la política, pintoresco, como si te dijera, una creación de Capusoto. Algo que parecía gracioso, que era hasta simpático. Cuatro meses después era presidente. O sea, no tomemos a la ligera estos personajes siniestros. No. No los tomemos a la ligera. No. Me impresionan las buenas actuaciones, ¿no? ¿Cómo fue el trabajo con Diego Peretti, con Mercedes Morán, con los actores? ¿Cómo fue? Mirá. Porque hay muy buen nivel. Muy muy buen nivel de actuaciones. Yo te voy a ser sincero. O sea, para un director, trabajar con actores de semejante talento es facilísimo. No, me voy a mentir. Realmente, tuvimos un grupo de actores de un talento enorme. Diego Peretti, Mercedes Morán, Nancy Duplass, Joaquín Furriel, Peter Lanzani, Chino Darín, Sofía Gala, Daniel Fanego, Alejandro Aguada, Alfonso Tor. Bueno, y siguen los nombres, no me quiero olvidar. Son actores que, por un lado, se involucraron enormemente con el proyecto, enormemente. Y pusieron mucha pasión, mucho talento, mucha inteligencia. Entonces, yo creo que, de verdad, creo que los personajes estaban muy bien diseñados en el guión, estaban bien construidos. Ahora, estos actores le sacaron punta, le hicieron que todo se vea, ¿viste? Que todas las capas que tenían los personajes estuvieran actuando permanentemente. Entonces, uno ve, por ejemplo, a esos dos pastores, ¿no? Que parecen como una pareja siniestra, por un lado, que manipulan mucho ellos. Pero, por otro lado, en sus momentos de intimidad, es que tienen una fe sincera también. Y eso, Peretti, Morán, te hacen creer todo. Vos seguís ese recorrido con ellos. ¿Entendés, inclusive, las razones del mal que hacen? ¿Por qué las hacen? Yo creo que el mal está en el personaje de Furriel. Sin duda. Para mí es el mal máximo. Es que, lo que yo te decía, o sea, el problema no son las iglesias evangélicas. No, los que hay detrás. Claro, el problema es, digamos, Bannon, ¿no es cierto? O sea, el ideólogo de esta nueva derecha que encuentra de qué modo ser instrumental y manipular a las sociedades. Entonces, el personaje de Furriel, que es claramente también un mandante del gran titiritero, y que quiere hacer méritos allí. Pero, bueno, es el que mueve los hilos todo el tiempo. Es el que tiene esas informaciones que uno dice, ¿por qué hay gente que sabe todo? Todo, todo. Porque no se espían. Y los contactos. Y los contactos, claro. Cuando interrumpe con el juez el allanamiento al templo, por ejemplo. O, por ejemplo, vemos ese procurador, ¿no? Que parece ser un tipo multipoderoso, que la tiene matando a Nancy Duplata, ta, 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 ta. Pero cuando aparece Furriel, es un ñomo. Es un ñomo. Está asustado, con miedo, gachadito. ¿Cómo vivís tú, tu carrera desde acá? Tango feroz, para acá, digamos. Y, bueno, qué sé yo. O sea, pasó muchos años. He cambiado, ¿no? No soy del mismo tipo. Claudio, la verdad, satisfecho con la carrera. Y, por otro lado, bueno, es la primera vez que hago una serie. Y está bueno también eso de volver a... De tirarse un piletazo, digamos. Vamos a decir, bueno, es un debut. Tengo que aprender mucho, tengo que descubrir mucho acá. Es muy diferente una película con un... Digamos, una película que una serie. Sí, es muy diferente. ¿Por qué? Desde el director, ¿no? Sí, bueno, también soy guionista. Entonces, o sea, en lo que es la escritura, es totalmente otro planeta. ¿No es cierto? O sea, porque trabajás... Bueno, por un lado tenés un tiempo de relato mucho mayor. Una película tiene normalmente una línea central y las líneas paralelas son totalmente funcionales a la línea central. Acá, todas las líneas paralelas tienen su vida propia, digamos, etcétera. Por otro lado tenés la estructura global de la serie, que es igual a una película, digamos, presentación, desarrollo y desenlace. Pero, por otro lado, tenés la estructura de cada capítulo. Que vuelve a repetir lo de presentación y desarrollo, tiene que terminar con un enganche, digamos, para el siguiente. Bueno, hay toda una serie de cosas que son muy diferentes, que hay que ir descubriéndolas. En el rodaje en sí es parecido. Lo que pasa es que, por un lado, tenés un poco menos de tiempo, para ser claro, mirá gráfico. En una película yo, de promedio, filmo tres páginas de guion por día. En la serie eran siete páginas de guion por día. O sea, que el tiempo era mucho más. Y, por otro lado, nosotros no filmamos por capítulo, sino filmamos por locación, como si fuera una película. O sea, esto quiere decir que un día a la mañana filmaba lo del capítulo uno y a la tarde del capítulo siete. Lo que hay que decir es que tenés que tener las ocho horas de relato en la cabeza y tenés que tener una planificación muchísimo mayor. Inclusive para el trabajo con los actores, porque vos, cuando vas a trabajar con el actor, tenés que situarlo perfectamente en qué momento, de qué capítulo, cuál es su arco en ese momento, etcétera. Entonces, bueno, la planificación es muchísimo mayor. Pero después las diferencias no son tantas. En la edición vuelve igual que el guion. Es totalmente diferente el modo de encarar la dramaturgia, digamos, la narrativa. Y, bueno, es descubrirlo. Para mí fue apasionante. Para mí fue una experiencia... Hay una segunda temporada. Sí, sí, ya fue anunciada la segunda temporada oficialmente. Para el año que viene. Calculo que a esta altura del año próximo ya va a estar. Una película que a mí me tocó el corazón por muchos motivos fue Kamchatka. ¿Te acordás? Uf, cómo no. Para mi generación esa película fue muy, muy importante. Muy importante. Sí, para mí Kamchatka, vos sabés qué... Yo la escribí con Marcelo Figueras, Kamchatka. Y queríamos hacer... Me acuerdo que charlábamos mucho con Marcelo. Veníamos de hacer juntos el dios de Plata Quemada. Y... Sentíamos concretamente... Era año 2002 que filmamos. Amnistía generalizada. Todos los militares sueltos, digamos, los represores sueltos. Un deseo de la voluntad... De cierto establishment que tenía mucho poder de dar vuelta a página. De decir, esto no ha sucedido. Y también sentíamos que aún en la gente amiga de nuestra generación había como una cosa... Un temor de contarle a los hijos. Posiblemente como para protegerlos. Que había un puente que estaba interrumpido. Y decíamos, qué bueno sería hacer una peli. Yo me acordaba mucho cuando era chico. Mis viejos me llevaban al cine. Y veíamos, qué sé yo... Yo recuerdo una película francesa que se llamaba El viejo y el niño, de Berry. Que contaba lo que era la Francia ocupada. Y como a la serie del cine me empezaron a contar... Entendí determinadas cosas. Que la guerra no eran las películas americanas de pum pum. Sino que era otra cosa. Qué implicó el nazismo. Qué implicó la resistencia, etc. Y es que bueno hacer una peli que permita a un padre ir a verla con su hijo. Y a partir de aquí empezar a conversar, a contar experiencias. Para introducirlo. Y bueno, eso fue el germen de Kamchatka. O sea, arrancamos. Yo tenía una idea que en realidad empezaba donde termina la película. Y después con Marcelo, después de darle muchas vueltas, dijimos, no, en realidad estamos empezando donde tiene que terminar. Hay que contar la previa. De acuerdo al Citroën. Yo tenía un Citroën. Que lo paraba el viento en la ruta cuando pasaba uno grandote te lo frenaba un poco. Pero bueno, fue una película muy importante. Y trabajar con Claudia Piñeiro. Pienso en La Viuda de los Jueves. Claro, yo en Las Viudas de los Jueves la había conocido a Claudia. Había adaptado su novela, pero yo el guión la había escrito con Figueras también. Ah, con Marcelo. Con Marcelo. Entonces, en realidad, con Claudia no había trabajado. Sí, la habíamos pasado. Habíamos hecho como seis versiones del guión con Marcelo. Cada una se la pasamos, lo conversamos con ella. Recuerdo la primera reunión que tuve con ella cuando le conté por qué tenía ganas de hacer la adaptación y cómo me había evocado determinados cuentos de Chiever que a mí me gustaban mucho. Nada menos que de Chiever. Y a ella eso... Un gran narrador. Un gran narrador norteamericano. Un gran narrador. Sí, sí, sí. Y entonces, pero la verdad que no nos habíamos tratado mucho más. Y te digo, nos reencontramos por este productor español que nos hizo una propuesta de la que pasamos y así llegamos al reino. Pero se entienden. No, maravillosamente. Estoy trabajando con Claudia pero maravillosamente. Realmente nos entendemos. No solo nos entendemos y creo que trabajamos muy bien sino que nos da mucho placer encontrarnos y trabajar juntos. O sea, y nos divierte. Hacemos mucha tormenta de ideas, ¿no? Mucho... Antes de escribir una línea pa, peloteamos ideas, peloteamos, peloteamos. Qué problema. Y la verdad que es divertidísimo. O sea, es medio absurdo que nos paguen por hacer esto. Es verdad que no se puede contar nada, nada, nada de la próxima temporada por contrato. ¿Es cierto eso? Sí. Vos sabés que Netflix tiene eso de muchos, ¿cómo se llaman estos? Son unos contratos donde no podés decir nada. No podés hacer nada. No podés contar nada. Al punto de que... Yo te digo, la primera vez que estreno y mi familia no la había visto. O sea, es un nivel de secretismo un poco... Total. Un poco extremo, sí. Un poco extremo. Marcelo, muchas, pero muchas gracias. No, al contrario. Un placer hablar con vos. Un placer como siempre. Bueno, El Reino la vimos muchos. Tenemos mucho para pensar a partir de esa serie. Muchas cosas para imaginar. Ahora, nada de eso sería posible sin un buen guión, un buen director de cine, una buena historia, una buena trama. Esto es otra trama y enseguida regresamos. Hoy, Domingo, se estrenó en el Galpón de Guevara con Sagrada. Les cuento. Una obra distinta, una obra que desde ya te estoy recomendando, con dirección de Flor Micha y actúa Gaby Parigi. Ahora bien, ¿quién es Gaby Parigi? Gaby Parigi es una gimnasta consagrada. En la propia vida es una gimnasta consagrada. Pero claro, aquí aparece el tema de la gimnasia también como un lugar donde los cuerpos se ubican de otra manera. En algún momento, conversando con las dos, tanto con la intérprete como con la directora, hablamos de un altar del sacrificio contemporáneo, un lugar donde el dolor, la belleza, la enfermedad, también la culpa y el placer tienen un lugar. Esto es lo que aparece en el escenario del Galpón de Guevara y que de alguna manera interpela a los espectadores. También te cuento que vimos Y de Viniendo Tato guarda estrecha relación claro está con el gran Tato Pavlovsky, con Eduardo Pavlovsky, hombre que admiramos siempre, hombre que nos enseñó mucho teatro y que vos lo conocerás a lo mejor por el señor Galíndez o por Potestad. En este caso se trata de un trabajo que se hace a partir de su labor como psicodramatista con dirección de Gabriela Villalonga y con actuación de Maximiliano Sarramone. Textos dramáticos, artículos, anécdotas de Tato Pavlovsky nos retrotraen no solamente al personaje que fue en el teatro sino también al personaje que fue como psicoanalista. Un espectáculo dinámico y muy pero muy bien interpretado. Bien, cambio de tema Analia Kalinex. ¿Quién es Analia Kalinex? Analia Kalinex es la hija de un genocida, es la hija de un represor, de un torturador. Escribió este libro apasionante porque ella llevó a cabo una historia desobediente. Cuando digo una historia desobediente es que se enfrentó a su padre, denunció todo lo que hizo su padre y construyó este libro tan entrañable que quiero compartir con ustedes a través de la conversación que ya ponemos en el aire. Tomo el libro y saludo a Analia. ¿Cómo estás Analia? ¿Qué tal? Osvaldo, un gusto. Analia Kalinex. Qué libro fascinante el que has escrito y qué coraje, ¿no? Gracias. ¿Cómo nació el libro y cómo fue creciendo? Y el libro nace como diario íntimo en realidad. Vos viste que son 20 años de escritura, ¿no? Hay textos que están escritos en el año 2002 cuando yo ni sabía que existía una dictadura, ni sabía que mi papá estaba vinculado a esa dictadura y yo como cuento un poco en el prólogo, ahora lo pienso, ¿no? retrospectivamente como que quería subsanar mi propia falta de registro en mis hijos, ¿no? Entonces yo empiezo de manera manuscrita a escribir para el día que tuviera hijos. Ni tenía hijos en ese momento pero yo ya tenía el mandato fuertemente arraigado de casarse y tener hijos, ¿no? Trabajabas en La Cautiva, creo. Sí, en un bar de Mosa mientras estudiaba para maestra en un bar llamado La Cautiva, sí, paradójicamente. Y bueno, nada, empecé, lo conocí al que hoy es mi compañero, digamos, y empecé, bueno, esto lo escribo para el día que tenga. Fuiste a caminar por Puerto Madero. Exacto, sí, sí. Todo lo sé por leer tu libro. Fuimos al cine, a ver Shakespeare apasionado. Y empecé, bueno, para el día que tenga hijos, para que conozcan su historia y yo ingenuamente ubicaba el origen de la historia en el momento en que él y yo nos conocimos, ¿no? Y bueno, y a medida que fui narrando, parece en un momento, en el año 2005, 2006, en este registro narrativo que yo hago, la primera intromisión como de lo público directamente de lleno ahí en el ámbito privado, ¿no? Que bueno, te tengo que contar algo muy triste, le decía yo a mi hijo que tenía un año y medio. El abuelito está preso, escribía yo ingenuamente en ese momento. No entiendo muy bien por qué, es algo que pasó hace mucho. Y bueno, y todo eso que yo iba contando espontáneamente se va transformando cada vez en un discurso, bueno, más político, más sentido, con más enojo en otro momento, con mucho llanto en otros, ¿no? Donde, bueno, voy asumiendo en tiempo real en el libro la condición de genocida de mi papá. Claro, porque incluso en el libro hay fotos donde, bueno, creo que ahí hay una, por ejemplo. Hay fotos donde vos estás muy, bueno, como cualquier nena, feliz con su papá, que podría ser, supongo yo, cariñoso, etcétera, etcétera, ¿no? Y de pronto tomar conciencia de esto y el tercer paso que es revelarte a toda tu familia. Sí, es siniestro. ¿Cómo se produce ese camino? Se produce un poco gradualmente, si querés. O sea, hay un primer punto de inflexión que es cuando él queda preso, ¿no? Año 2005, yo ya había nacido Gino, que ahora tiene 17, en ese momento tiene un anito y medio, y mi mamá que me dice, mira, no te asustes, papá está preso, ¿no? Bueno, la primera pregunta obligada, ¿por qué? Y bueno, y ahí enterarme de una dictadura, empezar a ubicarme a mí en tiempo y espacio, yo nací en dictadura y hasta ese momento no lo había registrado siquiera, hace 20 años, ¿no? Vos pensás que yo nací en 79 y crecí en años de impunidad también, ¿no? Y en un círculo también muy endogámico donde estas cuestiones tampoco eran abordadas. Entonces, bueno, en ese primer momento mi primera reacción fue de, bueno, hay un error, se equivocaron, ¿no? Además, era como muy fuerte la figura también de este papá, ¿no? Y mucho poder. Sí, y mucho cariño también, ¿no? Desconfiar de él o dudar siquiera era como muy costoso para mí en términos afectivos. ¿Cómo voy a desconfiar de mi papá? ¿Cómo voy a pensar esto de papá? En todo, en el marco de una familia que también se alineaba en esa lógica de pensamiento. Claro, pero él pasaban los años y seguía preso y yo empecé a estar más permeable también. Bueno, ¿qué es esto de una dictadura? A ver qué dicen. La reapertura de los juicios también reabre a nivel social todo un montón de contenidos audiovisuales, literarios, qué sé yo, y yo empecé a mamarlos, digamos. Ingresé a la universidad pública, ¿no? Yo venía de escuela de curas, escuela de monjas, me recibo de maestra en los hermanos maristas y me meto en el CBC. Hiciste psicología. Soy psicóloga, sí. Egresada a la Universidad de Buenos Aires. Entonces, claro, ahí también un simbronazo, cómo había gente que no era católica. Esto nunca me había dado cuenta, ¿no? Y bueno, esas cosas que ahora las cuento con risa, pero que en su momento eran... es más, es más, en el libro citás a Lacan. Sí, sí. Qué sacrilegio casi para alguien muy estructurado, Lacan, Freud, en fin, ¿no? Claro, claro, claro. Pensaba cuando leía el libro en ese día a día, ¿no? en ese día a día y también en la pena y en la batalla que vos tuviste que librar. ¿y cómo no te acompañó nadie de tu familia? No digo tu familia original, ¿no? Claro, claro, ahí yo ya había construido mi propia familia, creo que eso también hizo mucho... Por eso digo la familia original, Fíjate que en la dedicatoria una es a Luis, ¿no? Que es mi compañero y bueno, creo que él también fue sostén ahí en todo este recorrido. Después Gino y Bruno también se suman, digamos, a esta construcción que hacemos también de familia y los amigos también y las amigas pasan a ser parte de ese círculo de contención emocional. ¿Por qué te interesaba tanto saber la verdad pudiendo quedarte encerrada en la mentira? Y mira, es la pregunta del millón porque vos pensás que mis hermanas no hacen este mismo recorrido. Yo creo que ahí también hay un pasaje a lo público. Yo soy maestra también en la escuela pública hace muchos años, estudié en la universidad pública, ahora soy docente también de la universidad pública. Entonces, me parece que ahí hay también un pasaje que se da en términos subjetivos, ¿no? De salir de estos círculos en elecciones personales que uno también hace, ¿no? Y que lo van determinando a uno también como persona. Cuando uno piensa en el padre y en esta época todo el psicoanálisis lacaniano habla de la caída del padre, ¿no es cierto? Pero el padre, es el nombre del padre, ¿no? El padre. Y de pronto encontrarte con algo, con todo respeto, ¿no? Tan monstruoso, porque yo te admiro a vos, pero no admiro a tu papá. Algo tan monstruoso, Algo tan siniestro. Esto podría desarmar a cualquiera. ¿Sentiste en algún momento el deseo de no seguir avanzando? ¿Y cómo te ayudaron las organizaciones de derechos humanos? No sé si no seguir avanzando. Para mí era conocer mi propia historia, ¿no? Y era lo que a mí me constituía. En un momento sí estalla todo. Y yo ahí recurro al Centro de Atención por el Derecho y la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Y encuentro un primer espacio de contención más allá de que yo estudiaba psicología y eso también me estaba dando muchas herramientas para poder pensarme, pensar mi historia, pensar a mi familia, pensarme a mí en relación a la familia. Pero un espacio terapéutico ahí fue muy oportuno también desde las abuelas trabajando el tema de la identidad también que era algo que a mí se me ponía en cuestión porque eran los modelos identitarios que de repente se me desdibujaban y se me volvía algo como perverso, ¿no? Y todo es mi sistema de creencias, ¿no? Entonces todo lo que a mí me dijeron está mal, ¿no? Y además esto va atravesando también mi propia maternidad. Yo pensaba que estoy transmitiendo algo también en esta historia, en estos genes también si se quiere pensar en lo biológico, en lo genético. Entonces había muchas inquietudes que yo tenía y que yo quería cuidar a mis hijos también, ¿no? Como algo natural. Y veía mi historia para atrás a ese papá, me veía a mí ahí en el medio, los veía a mis hijos chiquitos y digo, bueno, algo tengo que hacer y bueno, la pulsión de saber también ahí, ¿no? Estudiar, nunca dejé de estudiar, ahora estoy estudiando derecho también, estoy en tercer año. Entonces, bueno, siempre querer saber, querer entender, preguntar, ahondar ahí. ¿En qué momento tuviste la certeza de que tu papá era un torturador? Cuando leo la causa, cuando leo el auto de elevación a juicio y lo voy directamente a encarar porque vos pensás que yo estuve tres años yéndolo a visitar a la cárcel hablando de cualquier cosa menos de por qué él estaba en la cárcel, ¿no? Y esto ya me empezaba a desbordar a mí, incluso Gino cuando estaba en salita de cuatro en el jardín, ¿no? Hacía una ronda los lunes, bueno, ¿qué hiciste el fin de semana? Cada nene contaba y él, yo fui a visitar a mi abuelito que está preso porque mató muchas personas. dijo en salita de cuatro y se armó un revuelo y los chicos preguntaban ¿y cómo los mató? Y viste y al otro día me citaron, ¿no? Y eso también fue otra vez la escuela pública, el poder poner palabras, el poder poner palabras también para un nene de cuatro años que estaba yendo a la cárcel a visitar al abuelo, ¿no? Y que seguramente también necesitaba entender algunas cosas con sus cuatro anitos. Y bueno, y en ese recorrido, en ese ir, la palabra que empieza a desbordarse, ¿no? Me acuerdo que también toma estado público, la causa, sale el nombre y apellido de mi papá, sale público a los diarios, yo estudié psicología y me daba vergüenza cuando tomaban lista porque digo ¿alguien va a decir algo? Nada, un montón de sensaciones que me vienen ahora. Pero seguís con tu apellido. Sí, 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 eso es algo que también lo trabajé y que también el título del libro hace alusión a eso, asumir una posición también de hija y padrarme también políticamente desde ese lugar. Es primero una posición subjetiva, ¿no? El reconocerme su hija y después termina siendo también una posición política. Te hace un juicio por indignidad. Ay, sí. Es un nombre raro, indignidad, ¿no? Sos indigna. ¿Por qué serías indigna? Para mí serías más digna que nunca, pero ¿por qué serías indigna? Ay, es terrible, es terrible. Bueno, mi padre, desde la cárcel, condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad, junto a mis dos hermanas menores, las dos personal civil de la Policía Federal, en el marco de la sucesión de mi mamá, que mi mamá muere en 2015, inician acciones legales, presentan una demanda en el juzgado civil para que a mí se me declare indigna, se me excluya de la herencia de mi mamá, con una causal que está en el Código Civil, que es la de indignidad, ¿no? no aplica de ninguna manera, pero bueno, la jueza hizo lugar a la demanda y yo ahora tengo que demostrar en ese juicio que yo a mi mamá la quería, que la iba a cuidar al hospital, que me corresponde heredar a mi mamá y bueno, esto está ahora tramitando. Ahora, estás enfrentada con esa familia, digamos, que serían tus hermanas. Sí, es interesante, vos fíjate que yo la demanda, la copio y la pego en el libro, porque también en términos documentales, vos pensás que está redactada por un genocida, o sea, es un genocida que nunca, estos que nunca dicen nada, que nunca hablan, que lo redacta, lo firma y lo presenta en un juzgado civil y ahí también uno puede empezar. El libro también tiene como esa aspiración de aportar elementos, a ver qué pasa en estas lógicas intrafamiliares, en estas lógicas institucionales, porque se marca dentro de lo que son las fuerzas armadas y de seguridad y poder pensar lo que él escribe, lo que mis hermanas acompañan con su firma, que no es casual, que las dos son personal civil de la Policía Federal, me parece que son herramientas que nos pueden ayudar a pensar. Ahora bien, siendo personal de la Policía Federal, etcétera, etcétera, ¿niegan la dictadura? No, no la niegan. Bueno, sí, sí, vos pensás que, mirá, que fue una guerra. No, no sé, porque tenés, como lo niegan, porque esto también es lo que hace la dictadura, es negar lo que hicieron, el negacionismo, y yo lo veo tan íntimo a nivel familiar. Mirá, el otro día tuve una conversación telefónica con mis hermanas en el marco de esto, una de las que me está queriendo hacer la demanda, me está demandando, va, y me dice, lamento que todo esto haya pasado, que haya llegado tan lejos, ojalá algún día nos sentemos a charlar. Y yo le digo, pero, ¿me estás haciendo una demanda para declararme indigna y desheredarme? Difícil charlar, ¿no es cierto? Y te estás lamentando de algo que estás haciendo, digo, o sea, es como, es la negación, y es más, es la negación de la negación, ¿no? Porque niegan que niegan, y es un poco cómo opera también la dictadura, negando los crímenes, negando la existencia de los desaparecidos, negando los bebés nacidos en cautiverio. Y el robo de bebés, ¿no es cierto? El epílogo es terrible, porque el epílogo es muy fuerte, está escrito desde las entrañas, ¿no? Decís la palabra maldigo y a la vez reivindicás lo que se puede reivindicar. Digo, cierto afecto, cierto, no sé cómo llamarlo, cierto amor. cierto amor que alguna vez existió. Cierto amor que alguna vez existió. Y que yo creo que también es mi condición de hija que sigue apelando a eso, ¿no? Como a ese papá que yo alguna vez sentí, que alguna vez tuve, ¿no? Que es real, digamos, que existió. Que es tu papá. Que existió. No es como otros casos que no es el papá. Es tu papá. Sí, sí, sí. Tu papá. Sí, hay como una insistencia mía en apelar a eso contra toda lógica, ¿eh? Porque no hay ningún indicador. La demanda de él lo está demostrando de que pueda permitirme pensar que él pueda tener algún atisbo de arrepentimiento, de acercamiento, de bondad, de humanidad, ¿no? Está como... Eduardo es el nombre. Eduardo Emilio, sí. Eduardo Emilio Kalinek. Sí. Le decían el doctor K. Exacto, sí. Por último, creo que el libro tiene una estructura poética. Escribí ficción. ¿Qué relación tenés con la escritura? No, ninguna. Bueno, pero tiene una escritura poética. Escribir. Es una escritura, vos lo decías antes, como vital, ¿no? Es como lo que a mí me ayuda a poner palabras, ¿no? Y me salió de esa manera. Me ayudó mucho. Muchos autores están citados ahí porque yo también voy haciendo un recorrido lector en toda esta historia que me va atravesando, que me va nutriendo, que me va haciendo aportes desde la literatura, desde, bueno, discursos políticos que también los fui poniendo en contexto porque era también lo que iba pasando. Sí, sí, está hasta de la rúa, ¿no? Es como una vida que uno puede ir siguiendo. Admirable, Analia, admirable tu libro. Llevaré su nombre, lo publicó Marea, qué bien Marea, ¿no? Ahí está Constanza Brunet, creo. Sí, sí, Constanza Brunet, que es el segundo libro que se pone al hombro del colectivo, digamos, porque tenemos uno previo que es Escritos Desobedientes, que recopila... Claro, el colectivo tiene ese título, ¿no? Historias Desobedientes es la agrupación que conformamos, quienes tenemos un vínculo filiatorio con los genocidas y de paso vos que nombrabas el teatro también, ahora se va a reestrenar una obra de un nieto de genocida, Nico Ruarte, que también, ¿no? como que pone palabras a través de la escena, contando su propia historia. ¿Te acordás en qué teatro? A Rismendi, te voy a pasar toda la información, porque vale la pena, es un libro que también se nutre de todo lo que nosotros trabajamos en el interior del colectivo, ¿no? Nosotros estamos produciendo documentales, libros, ficciones, está bueno. Te felicito, Analia, muchas gracias. Gracias, Me encanta que te guste. Mucho. Llevaré su nombre, no dejes de leerlo. Si podés, léelo, búscalo, compralo, no sé, pedilo prestado, pero léelo. Es nuestra historia, es nuestra historia, hay algo de nuestro ADN en ese libro, por eso quizás es tan conmovedor, tan fuerte el libro. Esto es otra trapa, enseguida regresamos. La clase alta no tenía en la literatura desde hace bastante tiempo una representación tan contundente como la que nos ofrece Lois en dos novelas. Una, Merca, que fue muy exitosa, y ahora La mamá de Johnny, que se comunica para mí con Merca. Digo, un lenguaje crudo, brutal, por momentos brutal. La pregunta es, ¿por qué Lois construyó estas novelas? En mi opinión, en mi opinión, pone sobre el tapete un problema muy profundo, que es que el lenguaje nos define, y que hablar de esa manera corresponde también a una manera de mirar el mundo, a una forma de pensar la realidad. Vamos al encuentro con Lois en otra trama. La mamá de Johnny tiene con Merca un puente, ¿no es cierto? Sí, claro. La mamá de Johnny es un spin-off de Merca. Johnny es el protagonista de Merca, para quienes no lo saben, y la mamá de Johnny adquiere su propio protagonismo a partir de la segunda novela. Ya estaba, digamos, de alguna manera pintada con algunas de sus características en Merca, pero a partir de la mamá de Johnny ella se vuelve protagonista e incluso hay algunas escenas que están narradas, la misma escena desde los dos puntos de vista. Está narrada en Merca desde el punto de vista de Johnny y narrada en la mamá de Johnny desde el punto de vista de la madre, un par de encuentros que tienen ellos. ¿Qué pensás de tu lenguaje brutal, descarnado? Alguien quizás dice guarro, grosero, yo no creo eso, yo creo que el lenguaje hay que usarlo como corresponde. Para mí lo hacés vos, pero ¿qué pensás vos? Yo estoy de acuerdo con eso, de hecho, hace un ratito en la presentación te escuché que hablabas de Olebeck yo tampoco coincidió en eso. Yo soy muy admirador de Bretis Tonellis por ejemplo y me gusta como la velocidad en los textos, me gusta el ritmo, me gusta la potencia, me gusta que vaya al hueso y bueno, lo que busqué hacer fue con ese lenguaje descarnado justamente eso, que tenga mucha potencia, que esté siempre bien arriba, incluso cuando comencé a escribir Merca todavía no estaba la sustancia en sí misma y cuando me di cuenta que tenía que tener mucha velocidad y ese frenetismo que tiene, dije, necesito una sustancia que lo acompañe a este personaje y ahí apareció la cocaína como eje. que en la mamá de Johnny el sexo es muy importante pero claro, está el sexo casual, digamos, en fin, y después está lo que una señora bien, cuando digo señora bien lo pongo en 20 comillas, yo no creo en nadie de señora bien, la gente bien, todas esas cosas, palabras repugnantes, pero bueno, la señora bien tiene que tener un novio como la gente, no puede tener cualquiera, entonces aparece también toda la hipocresía de esa clase social, toda la mentira, la hipocresía, lo que está bien, pero bueno, pero tiene una vida secreta, por momentos muy zarpada, diría alguien más joven que yo, diría muy zarpada. Pensaba en esa doble moral permanentemente que tiene el personaje, ¿qué pensás vos? A mí me interesaba mucho retratar como esos claroscuros, por un lado su pertenencia de clase a la cual ella no puede renegar y de alguna manera se debe a todos esos prejuicios y todo ese deber ser que viene a ser en realidad el que dirán para la gente bien, como decimos entre tantas comillas, pero también quería que se viera reflejado en una mujer madura que de pronto se encontraba sola, presa de algunas adicciones que le ayudaban a tolerar su nueva realidad porque ella no estaba diagramada para que se le aparezca ese momento de su vida. Entonces me interesaba mucho que esto también articulado con los cambios de paradigma que estamos viviendo por suerte que de alguna manera se viera reflejado también. Entonces aparece también esa voz que le habla a ella y que es como una especie de contrapunto entre ella y la vocecita que es como esa voz de su conciencia que la insta a liberarse a tener el sexo que nunca había podido tener en su matrimonio con el único hombre que había estado y toda una suerte de... El sexo aburrido. Exactamente. Era como una cosa que le había sido impuesta de alguna manera a la cual ella no puede renegar del todo pero se va animando por lo menos a hacer algunas conquistas o algunas concesiones o a liberarse de a poco empujada por esta por esta voz que le habla y le dice animate un poco más ¿no? Cuando construís estos universos ¿pensaste que esto le faltaba a la literatura argentina? Sí, por supuesto. Este lenguaje. Sí, sí. A mí lo que a mí me pasaba era que yo veía que había muchísima literatura vinculada por ahí a los sectores marginales o a la clase media a la crisis al conurbano bonaerense como muchos autores y autoras que lo estaban haciendo estupendamente porque muchos de ellos y ellas son amigos míos y yo dije ¿qué le puedo aportar yo por ahí a este momento de la literatura contemporánea por ahí argentina? Y se me ocurrió que yo podía hacer como un retrato de clases por ahí más acomodadas más pudientes y que había como un espacio vacante ahí a partir yo siempre lo digo a partir de Juan Forn por ahí que fue por ahí uno de los últimos que se introdujo un poco en ese microcosmos digamos de las clases por ahí más acomodadas como que no lo veía como que no estaba y para mí resultaba súper literario como hizo Easton Ellis que lo mencioné antes en Menos que Cero por ejemplo que retrata a todos los niños ricos en Beverly Hills y tiene todo un ritmo tremendo también y dije yo quiero hacer algo que tenga un poco que ver con eso pero acá en Buenos Aires que no lo veo y bueno y esta recoleta creo claro y entonces dije voy a intentarlo funcionó bien porque Merkel fue muy bien sí fue muy bien recibida por mucha gente y tuvo un recorrido espectacular que me llevó a que sea publicada en Brasil traducida al portugués a que haya una edición española fuimos a la Semana Negra de Gijón y la presentamos allá la verdad que me llevó a lugares bueno y me llevó a la editorial en la cual estoy publicando ahora también por supuesto pensaba cuando cuando leía cuando leía bueno primero te cuento leí Merca después la mamá de Johnny pensaba en una enorme capacidad de observación te pasás mirando las cosas te pasás observando esa clase social yo soy sos de esa clase social no tengo ni idea yo soy muy observador yo soy una persona que creció en un ámbito de clase media en la época en que yo fui adolescente y mi primera juventud digamos mi padre médico ginecólogo le fue muy bien en esa época y nosotros tuvimos por suerte un buen pasar y de alguna manera vimos mirabas exactamente mirabas el mundo en el que estabas mirábamos un poco y si bien no pertenecíamos a una clase alta por ahí a veces la tocábamos un poco de costado entonces veía muchas de esas cosas y me hacía mucha gracia esto de que en un país como el nuestro que donde la nobleza nunca existió porque que haya gente que se creyera como aristocrática entonces siempre me hizo mucha gracia eso y entonces cuando decidí narrar esto estos mundos digamos dije bueno acá hay que ponerlo primero hay que ponerlo sobre la mesa después de alguna manera con mucho humor negro que es el humor que mejor se me da y que más me gusta a mí ponerlo como en cuestión en cuestionamiento de alguna manera como para que se vean como las grietas o las costuras dentro de esa clase y por último ponerla en ridículo que es lo más divertido porque justamente la idea de estos personajes es que hasta se mofan de su propia clase y se pone como con un tono de sorna se ridiculizan un montón de situaciones que causan muchas gracias finalmente y eso me interesaba mucho ¿Nadie se escandalizó? Por el momento no Nadie te llamó y te dijo nada No, no no porque por ahí por ahí la gente de clase un poco más acomodada que puedo llegar a conocer se lo tomó con gracia porque además está exacerbado para que funcione y el resto todos mis colegas literarios y demás les gusta mucho el ritmo que tiene cómo está relatado y cómo me meto en ese mundo y me sumerjo ahí y también le meto mucho humor para un poco Sí, como caricatura Exactamente para caricaturizarlo y con eso mucha gente se ríe ¿no? Entonces se ríe pero después se queda pensando y dice esto es es gracioso en un primer en un primer aproximamiento pero después como que se quedan pensando que esto de los prejuicios de mantener los privilegios de clase de lo que es el lenguaje mismo que es como el primer corte el primer corte de prejuicios por ahí de ese tipo de clases es como habla el resto de la gente y eso está muy reflejado también en la novela ¿tu formación literaria en la argentina tuvo algún algún maestro alguien que te haya impactado mucho? Bueno yo soy un lector muy empedernido con lo cual he leído muchísimo y además tengo un vínculo con una serie de escritores de mi generación hace muchos años que nosotros le llamamos la vanguardia del Open Gallo porque nos juntábamos a jugar al fútbol en el Open Gallo que es un lugar ¿y quiénes son? algunos escritores sí, sí ahí entre ellos está Santiago Oliach que fue a los primeros talleres que yo fui en el Rojas con Martín Rodríguez después está en ese grupo estábamos siempre compartiendo con Pedro Mayral con Fabián Casas Pedro Mayral escribió un libro era muy bueno muy bueno la uruguaya no, el que le sigue la uruguaya es un largo poema El Gran Surubí El Gran Surubí sí, sí enorme libro me gustó muchísimo sí, es muy lindo después bueno Juan Diego Encardona Fabián Casas Washington Cucurto una banda muy linda sí, una banda muy linda donde jugamos a la pelota y después salíamos por Almagro a comer a comer en alguna parricita y terminábamos siempre en una tanguería ahí cantando un poco y tomando algo así que Leóis muchas gracias te felicito por supuesto muchas gracias la mamá de Johnny aunque Merca se reeditó Merca salió reeditada unos días después de la aparición de la mamá de Johnny sale la revisión de Merca también así que ahora están las dos disponibles en todas las librerías del país muchas gracias ingresar en el mundo de Leóis es como ingresar en un mundo y esto para mí el mérito de un escritor imagínate el mundo de Roberto A el mundo de Jorge Luis Borges el mundo de Onetti es meterte en un mundo el mundo de Fabián Casas el mundo de mi amigo Pablo de Santi de Guillermo Martínez es meterte en un mundo ingresar en un mundo eso es la literatura por ejemplo a Roberto A le decían que escribía mal ¿por qué escribía mal? en comparación con qué escribía mal ¿creó un mundo o no creó un mundo? lo creó bueno esa es la genialidad de los buenos escritores crear un mundo algo que no estaba y de pronto está y con la lengua y con las imágenes termina aquí otra trama y en siete días nos encontramos nuevamente en este horario este horario que para mí nos va a permitir hablar de cosas que no siempre es tan sencillo hablar en horas de la tarde la noche también es ideal para pensar los temas que siempre desarrollamos aquí en otra trama muchas pero muchas gracias por elegirnos nos reencontramos en siete días en la televisión pública por supuesto nos reencontramos